Máxima expectación por escuchar las explicaciones de la presidenta madrileña sobre su trabajo de fin de máster. Apenas unas horas antes, otra noticia bomba viene a echar leña a la polémica. A Cristina Cifuentes se le complica un poco más el espinoso asunto del máster que le trae de cabeza en las últimas semanas. Apenas unas horas antes de que presidenta regional comparezca este miércoles en un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid a petición de la oposición para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, una nueva información viene a echar tierra sobre el asunto. Y es que según el confidencial, al menos dos de las tres firmas del acta del trabajo de Cifuentes son falsas. El documento se fabricó hace dos semanas, el 21 de marzo, solo unas horas después de que estallara el escándalo. Desde entonces las tres profesoras que supuestamente habían participado en ese tribunal llevan guardando silencio sobre si realmente el tribunal se llegó a reunir en algún momento, pero ahora se asegura que nunca hubo acta de reunión, sino que se falsificó horas después de que se publicara todo. Dos de las tres firmas son falsas y la tercera se está investigando. Con los medios expectantes por escuchar las explicaciones de Cifuentes, el diario señala que el catedrático responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, reunió este martes a las profesoras en el despacho de un abogado para pactar una versión común. Por su parte, la presidenta regional madrileña asegura que no ha falsificado el documento y que en la Comunidad de Madrid recibieron ese acta el día en que se destapó el escándalo a las cinco y media de la tarde coma directamente desde la dirección de correo electrónico de la secretaria del rector, que unas horas antes había comparecido para asegurar que no había ninguna irregularidad. ¡Gracias!